Ruse medio por medio, conmigo, rápidos, hacia larga Nos abrimos rápido, le pegamos una bala al de medio Nos abrimos No se abre, calma Andar, andar, andar Andar, andar, andar Correr para larga Larga CT, ¿vale? Larga CT Larga muerto Yo tengo triple, seguid, seguid Yo tengo vuestra espalda, matrá ese Bien Yo tengo vuestra espalda No, no, no Yo tengo CT Yo tengo CT Yo tengo CT Entra ya CT con un tiro de P250 Entra para el CT Calma, calma, se come No se No se Ahí Escóndete, escóndete, que te cubre Chimbala, chimbala Puto cao Conmigo para banana Vamos, morrao, vamos, verde, va, 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 va Derecha, derecha Muerto Ya está, ya está Derecha, derecha Me entra Me entra Me entra A ver, nunca os pongáis en ruinas, tío, nunca Triples y negro Y tenéis que aguantar, pero también tenéis que intentar dispararle Cuento Cuento Eh, uno Piz, uno Piz, cien por cien Oye, estoy yo Piz, Piz Cuento Cuento, punto Vale, te está Planta Por su respuesta con la ronda de pistolas Me da la sensación que son los típicos motivados, sabéis Sí, los que nos quieren vacilar Me cago en mi puta santa vida Dice que nos va a pintar la cara y luego va a secuestrar a todas nuestras madres Vale, picárselo, ¿no? Vamos ahora, eh Humilde, humilde Vale, picárselo Vale, que se acuestre a quien, polaco Vos entrar solo, black y larga, ¿vale? Dejad a black solo La silla, aguantad vosotros, aguantáis Sigue seguir black, sigue Scythe 1 Scythe muerto Vale, ahora Medio, medio Vale Bueno Uso lo medio para larga Yo también Simula tú que es la gana Eh, eh, taquelo ¡Uno boiler! ¡Uno boiler! ¿Vos cerca, entonces, es black? Sí ¿Quemado? Larga limpio CT limpio Larga muerto Eh, tengo uno en balcón Balcón, balcón, balcón Salta Esa, joder Con su mente jugamos nosotros Somos los TGD Rus, Rus, achuchamos ¿A dónde? A ver, ¿no? A ver, ¿no? Eh, ruinas, muerto CT Ya está, ya está Ya está, ya está No disparamos este humo Eh, bomba La planto yo aquí en ruinas Tranquilo, cubrimos ruinas Lo cubro yo Otro, otro Otro CT, ¿vale? Ruinas muerto, CT Izquierda, CT izquierda estaba en ruinas Una WP, está jodido Ruina, ruina, piquea ahí Está jodido Ese va a ser aquí en África Me cago Arriba Arriba Para la izquierda Vale, seguir, seguir para boiler Placeo Joder ¿Por qué siempre voy el primero? Otro, otro Qué bien Qué mal Qué bien Queda el caso Lo estaba en B Lo tengo yo, lo tengo yo Buena Ataque en cuña Full ataque en cuña Conmigo por la izquierda Ahora, por la izquierda Yo voy a tirar el humo corta La flash por arriba No tiro humo aquí Flash aquí Cuidado Nada Seguidme Eh, AWP larga Siguidme 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 Aguantad el puente Dos tíos y uno casa Ahora Ellos van a cometer riesgos Ahora ya Se les va Se les va Cuidado eh Si vais en silencio A lo mejor lo matáis Va a tomar Cuidado Me apagan Me apagan Me apagan Me apagan Me apagan Me apagan Vale, uno CT Solo uno más Los como pero vamos Dos Ya Ojo CT Pasa el humo y CT creo Vale, unos muertos en medio Plantamos Plantamos Tranquilos Yo estoy entrando del primer auto Mato todo bien No mato Tense, ¿tienes flash? Si Pues ir al lado Preparo Preparo Lo pasamos, Vlade Dos Uno Cerca en los dos Buena Vamos, vamos, vamos Buena, Vlade Joder Me la he comido ¿Por qué me estoy comiendo todo? La bomba La flash La... No, no, no Va a pasar el humo Lo pasa, lo pasa Muerto Muerto, muerto, muerto El último ruinas ¿Es ruinas? Buena, joder Bien, bien Tense bien, Vlade Podremos estar preparados para eso también Black Muy bien Aquí en Banana también Y ya os tengo que decir que no Que no he visto nada de sepuestrar a vuestras madres Es simplemente para motivaros un poquito más No, si ya lo sabía yo Ya lo suceso No O sea, se entiende Va robótico pero se entiende Ya sabéis lo que hacemos Ya sabéis lo que hacemos Ya sabéis lo que hacemos Vamos Side ambos Side Buena Me ha caído todo por culo Como se me fusa? Coño Puto valoran ¡Estoy, estoy! ¡Entran! ¡Uno muy tocado! ¡Qué pasa! ¡Muy tocado! ¡Otro más muy tocado! ¡Larga! ¡Qué buena, Vlad! ¡Que no! ¡B, AWP! ¡Eh, 2B, 2B con bomba! ¡Ojo, Vlad, está ahí! ¡Bueno! Vale, que ya falta ese. Uno cerca a la derecha y otro a la izquierda. ¡Let's go! ¡Muchísimas gracias! El Come Piedra Volador, grandísimo nombre. Gracias a ti estamos a 5 de los 1.000 a 5, chavales. Un número mágico. ¡Bueno! ¡Ah, ya está! ¡Somos buenardos! ¡Somos putos buenardos! ¡Sigue piña, sigue piña! ¡Sigue piña! ¡No tienen dinero, tío! ¡No tienen dinero, tío! ¡No tienen dinero, tío! ¡Medio! ¡Tira el humo! ¡Vale, agente banana! ¡Vale, agente banana! ¡No cruce! ¡Muerto, no! ¡Vale, tira el humo! ¡Y acércate! ¡Acércate! ¡Muerto, no! ¡Muerto, no! ¡Muerto, no! ¡No es medio todavía, seguro, tío! ¿Te tiro el humo? ¿Te tiro la flash si quieres? No, 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 banana limpio, chicos. ¿Quién que estará? ¿Vale? ¡Me estoy puceando medio! ¡Vámonos! ¡Se va! ¡Ah, la otra vez! ¡La movida! ¡Ah, la otra vez, la movida!